Bueno, creo que sin lugar a duda Henry es un referente para todos nosotros, es nuestro capitán y en mi caso también lo admiro muchísimo por todo lo que ha sobresalido, no solo en América que a lo mejor en algunos momentos no la pasó tan bien, entonces sin lugar a duda, como ustedes lo ven en el campo, como fuera, es un referente, es un líder para nosotros, es muy importante, igual para los jóvenes, siempre está ahí dando consejos, acercándose con todos, entonces sin lugar a duda, es nuestro referente, es nuestro capitán y el nivel que tiene ahorita es de admirarse y es muy importante para nosotros en el territorio.